En esta camioneta en la colonia Las Margaritas de Soyapango, dos pandilleros intentaban huir al momento que la PNC realizaba un operativo y control vehicular de la zona. Las sospechas obligaron a que los agentes detuvieran a los dos primeros sujetos que iban a bordo. Sin embargo, estos, al verse acorralados, abrieron fuego contra los agentes. Pero no eran los únicos, porque otros dos miembros de estructuras criminales en otra camioneta intentaron aprovechar el enfrentamiento para huir, pero a pocos metros fueron detenidos. El andamiaje que hemos montado precisamente para capturar a la mayor cantidad de terroristas, de las pandillas. Sin embargo, se monta este dispositivo que da como resultado la captura, la detención de cuatro sujetos. Entre las principales capturas se encuentra Misael Alberto Romero Mejías, actual cabecilla entre los 15 más buscados en el país. Entre las incautaciones, la PNC decomisó tres armas de fuego. En este caso específico sobre la captura de este ranflero, que muy bien lo informó nuestro ministro de justicia, él corresponde a una de las sillas de las 15, que prácticamente es la ranfla de la estructura criminal MS. Lo que nosotros esperamos es debilitar esta estructura delincuencial. Para ello, estamos actuando en diferentes direcciones. Una es la captura a todo nivel. Con estas capturas, el gobierno ya anuncia más de 17.000 detenciones durante las medidas que implementa dentro del régimen de excepción, que estará vigente un mes más. Dani Guarita, Noticiero Hechos.